1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Besando soles veo trozos y ya yo leí to' la posi Shampoo de coco, llame su galer Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que no hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? El que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti El que me gusta todo de ti No hay gravedad Que me gusta todo de ti No hay gravedad que no hay gravedad Que me gusta todo de ti Gracias por ver el video.